Ah, me sientes que estoy viendo, pero llega en dos minutos. Saint-Gobain es la primera empresa que llega a Coahuila en la era del gobernador Miguel de Quilmes Solís. Este lunes, develó la placa con la que inicia formalmente la construcción de su planta. Ahora 43, 1, 2, 3, adelante. Muchas felicidades. En este acto de liberación de placa de la colocación. El origen de la empresa es francés. Se dedicará a la producción de cristal para la industria automotriz y de la construcción. Va a generar, en una primera etapa, 300 empleos directos y mil indirectos. Y se encuentra en el Parque Industrial Alianza, en el área de Derramadero. Uno de mis principales compromisos de gobierno fue impulsar la diversificación de la economía y traer el logro de mayores oportunidades en cada una de las regiones de nuestro estado. Hoy, hago el compromiso de mantener las condiciones de seguridad, paz y tranquilidad de nuestro estado. Para que Saint-Gobain tenga la certeza de la inversión y la certidumbre de que aquí en Coahuila van a triunfar. Que son bien recibidos. Bienvenida a esta nueva empresa que incrementará las fortalezas económicas de la entidad. Las oportunidades de desarrollo de nuestros trabajadores y dará continuidad a la marcha de progreso de este valle de Derramadero. Por la llegada de empresas como ustedes, fuerte Coahuila es. Estuvieron presentes altos directivos de la empresa Saint-Gobain, como Patrick Dupain, Dominic Asa, el alcalde electo de Saltillo, Manolo Jiménez, el encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico, Antonio Gutiérrez Cardón, e invitados. Va a marcar el desarrollo de la industria del vidrio en nuestro país. Aquí estamos poniendo en marcha, con el inicio de las obras, la tercera línea de producción de vidrio plano de Saint-Gobain en México. Se está dando inicio a una instalación que se proyecta arrancar a finales del 2019, con la tecnología más avanzada a nivel internacional. La línea tendrá una gran flexibilidad para poder abastecer tanto a la industria automotriz, con la fabricación de hojas de pequeñas dimensiones, así como también a la industria de la construcción, con la producción de hojas de gran tamaño superiores a los 6 metros de largo. Con imágenes de Eduardo Medina, para RCG Informo, Eduardo Hernández.